hola qué tal amigos saludándolos una vez más desde la tienda de rioter donde se hacen las mejores camisas y como siempre recomendándole 100% pura calidad y pues para la raza que va a festejar este 14 de febrero que venga a comprar algunos de los diseños que están disponibles con un poco más ¡Suscríbete! 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 febrero puede venir a comprarle un regalo a la novia o al novio les voy a mostrar algunos de los diseños que están disponibles aquí a la venta y pues esperarse de su agrado así que vamos a ver estos diseños bueno amigos estas son otras camisetas la de belleza de cantina y bajo mil llaves y pues es un bonito diseño la verdad y les voy a comentar algo que me comenta mi compadre aquí presente mis compadres aquí presentes esto lo voy a mostrar de que va a haber un cambio aquí en la tienda al parecer nos vamos a cambiar de lugar así que vámonos para que nos expliquen un poquito si nos vamos a ir para china nuevo león para galeana o para nueva york uno nunca sabe para dónde se puede ir pero no galeana nuevo león aquí en la calle en el centro de monterrey vamos a cambiarnos aquí a la vuelta prácticamente es galeana 210 entre molesto arriole y washington yo creo que a partir de marzo primero mediados de marzo vamos a estar allá primero dios vamos a estar hablando avisando a las redes sociales cualquier cosa y estamos pendientes como quiera cuando se cambia vamos a grabar un vídeo para que vean y se ubiquen un poquito más y podamos saber qué opina cada este compadre que está durmiendo que dice compadre como anda todo bien usted recomienda la tienda y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, los invito a suscribirse a mi canal y compartir su contenido. No se pierdan este paseo que hice en la tienda de Rioters. Y pues vamos a seguir viniendo después ya que se cambien de ubicación para mostrarles más contenido nuevo esperándose de su agrado. Así que me despido y muchas gracias por suscribirse a mi canal y dejar un comentario el cual es muy valioso para mí. Un saludo para toda esa gente que nos ve de diferentes partes del mundo. Les mando un saludo desde Monterrey, Nuevo León, el compa Sánchez.